El alcalde de la capital, Ulises Mejía, respalda las acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 100 días de su administración. Un balance positivo, creo que nuestro presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado grandes problemas que otros presidentes de la República ni siquiera tocaban. Problemas como la inseguridad con la creación de esta Guardia Nacional, problemas como es la corrupción, con el tema del huaychocoleo, con el tema del robo del combustible que lamentablemente tenía décadas dañando a nuestra paraestatal más importante, a Pemex. Está metido ahora con el tema de los medicamentos, va a estar revisando muchas acciones que tienen que ver con el tema del combate toral a la corrupción y a la impunidad. Me imagino que están recabando toda esta información, todas estas pruebas, para que en su momento ya tengamos los primeros nombres de las personas que van a estar siendo sancionadas, lamentablemente por estar enriqueciéndose a las espaldas del pueblo. Decirte que para la presidencia municipal de Zacatecas, pues es un logro el tener un presidente de la República muy cercano con la ciudadanía, es un logro porque ha implementado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, programas como es el apoyo a los adultos mayores, que ya se tiene este tipo de tarjetas, programas como Créditos a la Palabra, donde el coordinador David Monreal ha estado entregando, inclusive ya en territorio zacatecano y en el territorio del país, estos apoyos hacia los ganaderos, también programas para discapacitados, personas con discapacidad, programas donde realmente se acerca de nueva cuenta la ciudadanía. Entonces, como servidor, como presidente municipal de Zacatecas, es un escenario positivo. Ojalá y así siga con este ritmo, con estas audiencias, con estas rayas de prensa, porque eso es lo más transparente. En este sentido reconoció que no es fácil estar al frente de una administración, por lo que exhortó al gobernador del estado, Alejandro Tello, a trabajar en coordinación a fin de dar resultados a la ciudadanía, esto en el contexto a mitad de su quinquenio. El balance que le doy yo al gobernador, pues es un balance que hay mucho por hacer, pero que también nos ayude, nos ayude a los municipios, no solamente en apoyarnos con recursos o con obra, sino que nos ayude a ayudarle. Nosotros podemos ser un buen equipo, si se ancla el gobierno del estado a los 58 municipios, si se ancla a los 58 presidentes y presidentes municipales, creo que vamos a lograr hacer historia en conjunto. Entonces, yo le exhorto que sigamos trabajando, creo que es alguien que ha hecho un trabajo arduo, es alguien que se ha esmerado por estar siempre cercano con los presidentes y las presidentes municipales, pero hace falta mucho por hacer. Y no es un tema solamente de su administración, sino es un abandono que se ha tenido por muchas décadas del municipio del estado de Zacatecas y creo que en colaboración podemos lograr hacer la historia, creo yo que hay mucho por avanzar, pero siempre y cuando podamos estar coordinados. Difícilmente un gobernador, difícilmente un presidente de la república o un presidente municipal pueden lograr acciones a corto plazo de manera aislada. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.